¿Qué andamos haciendo? Gente que entres hasta el final porque adivinan lo que pasó. César Pantoja acaba de anunciar que peleará por su hijo, le quitará a su hijo a Karol Castro. No gente, ni se imaginan lo que pasó. El Team Fenix regresó con todo y están haciendo más videos que nunca y cada vez video fuerte. Juan subió este video con su familia, será una directa para Karol, pero no se sabe. Pero acá salen más unidos que nunca. Es que Juan está diciendo que está disfrutando mucho en familia, todo. Y obviamente sabemos que Karol y César están distanciados y el bebé está con la mamá. Y bueno, después César Pantoja salió a hablar en su video diciendo que va a pelear por su hijo y siempre verá por él. El problema es, ¿será capaz de quitarle su hijo a Karol Castro? Y en verdad ver a esta familia de Júquiloc más unidos que nunca pintando. Kima con Juan y Kimberly con Juanito, en verdad me encantó ver la unión familiar. A pesar de todas las polémicas que han tenido, esta familia de Júquiloc está más unidos que nunca. De repente César no lo puede estar pasando bien por su familia, su hijo que ni un año tiene. Y bueno, Karol Castro, pero en cambio su hermano y Kimberly y sus dos hijos le están pasando súper bien. Eso no es todo gente, porque siguen los células y directas todo. César Pantoja sigue grabando con más mujeres obviamente para sacarle celos aquí en a Karol. ¿Por qué hará eso? Es todo gente, porque miren nomás la foto que se vio con su hijo que obviamente va a pelear por él. Y en verdad que tierno y si se parecen tanto y eso no es todo. Miren más adelante lo que está pasando. La neta, la neta, nunca me agarro bien la toalla en la cabeza. Siempre parezco Sor Juana y Inés de la Cruz por toda la casa. Mientras que Karol Castro disfruta de la fiesta con sus amigas. No, en verdad le está pasando súper bien ya que no está en casa llorando. Y si Kimberly y Chantal se fue a la casa de la lindura mayor a grabar. Y ahí también estaba César y hicieron un video para sacarle celos. Miren nomás. Dale gata, dale muñequita. Peleaban los gallos, bailaban caballos. Esa cargadita fue todo lo que explotó en las redes sociales. Porque obviamente le agarró la pierna todo. Y supuestamente quien Chantal no se iba a cazar. Bueno, acá pasaron las cosas. Y César Pantoja sigue recibiendo más indirecta. Que por cierto, qué lindo se ve la lindura mayor con anciana. No se ve súper bueno. Ese filtro es lo máximo. En verdad, aquí no se aprobó ese filtro en TikTok. Es muy viral. Mientras Juan mostraba a su familia, César Pantoja subió ese video de Kim Chantal. Agarrándole la pierna a Kim Chantal subiéndose encima de él. Obviamente las fans, las Pantojitas empezaron a hablar, opinar, tirar mucho hate. Porque a ti te parece bien que él hiciera eso sin un hombre que tiene un hijo y todavía no arregla las cosas con Karol Castro. No, porque como dicen por ahí, si fuera un hombre así como que un hombre de verdad. No, o sea, no se sabe. Porque acá no se sabe cómo habrán terminado esas dos parejitas. Y Karol Castro le tiene prohibido la visita. Pero si César Pantoja, o sea, si fuera bien serio, iría a hablar con ella cara a cara. Y aclarar las cosas y llegar a un acuerdo por el bebé, ¿no? Pero en este caso todavía no se ha atrevido a hablarle y todavía siguen separados. Lo bueno de César es que está viviendo con Kimberly Loaiza, con Juan, con Kima, con Juanita, con el Kim Huki. Lo que divertido, ¿no? Se imaginan vivir con Kimberly Loaiza. Súper divertido. Ya que con Kimberly nunca te vas a aburrir, pues siempre hay algo nuevo que hacer, video, grabaciones y todo. Pues no, en este caso está compartiendo tiempo con su sobrino, Kim y Juanito. Sirenita, de flechita, de flechita. Flechita, mi amor, flechita. ¡Flechita! ¡Cantica! ¡Está llorando mucho! Porque de noche hasta disfrutan en piscina, disfrutan en familia. Mira qué bonita la piscina, cambia de color. O sea, en la noche no hace frío, se meten en la piscina. O sea, ahorita se hace pantaje, está en unas vacaciones, pasándola súper bien. Y por eso es que vemos a Karol Castro también como que yendo a fiesta, ¿no? Porque no es justo de que César se divierta, obviamente, después de la polémica, de la infidelidad y todo. Mientras que Karol está en casa. Y Kimberly con sus hijos, en verdad que, bueno, ahora hablamos de la familia Cookie Lock. Están más unidos que nunca. O sea, ellos no se meten, obviamente, porque no tienen nada que ver. Obviamente, Juan, la voy a apoyar a César porque es su hermano, ¿no? Y la mala noticia, gente, es que Kimberly Loaiza tuvo un problema en su canal de YouTube que no puede subir video, no se sabe qué está pasando, no se sabe nada. O sea, ya su producción se está encargando de arreglar eso y por eso es que estos viernes no hemos tenido video nuevo en el canal de Kimberly porque no se puede subir videos. ¡Ele! Sana, sana culita de Rana, bitch. César se pasó a para agarrarle así el cabello, la caricia, le hace cariñitos, ¿no? Yo creo que acá está buscando como que una polémica, ¿no? Una mini polémica para sacarle celos a Karol Castro, ¿no? Qué feo, ¿no? En vez de hablar, pero bueno. Y Gicha tal, obviamente, que también le está cayendo en directa porque se está prestando para eso. Imagínense, nada más, otra persona, por ejemplo, como yo, lo toman con humor, pero obviamente se ve feo, ¿no? Gente, hagan ese reto de grabarse ahí con ese filtro de anciano porque está muy viral. Hasta el video se te hace súper, súper viral. En verdad, es muy chistoso el filtro de anciano. Pero mucha gente también está muy apenada por lo que está pasando entre Karol y César, ¿no? Recordemos cuando había un chipeo entre Katia, pero ahora está la realidad de Karol y César, ¿no? Qué feo que después de todo vivían juntos. Tiene un hijo precioso que se parece mucho a César. Se está acabando y muy feo. O sea, una polémica fuerte. Se están tirando mucho en directa. Se sacan celos unos al otro. O sea, ellos no se dan cuenta, pero se están destrozando uno al otro y ni siquiera piensan en el bebé. Esperemos que se solucionen las cosas y que César patoja. Ya es momento de que ya hable con Karol Castro porque si él metió la pata, él tiene que hablar con Karol Castro, uno cara a cara como hombre y enfrentar de una vez y llegar a un acuerdo por el bienestar del bebé que está súper bonito. César patoja también admitió que en su relación se sentía muy, pero muy sumiso, que no podía hablar y que ahora se siente libre. Controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego.